No lo sigas, no lo sigas, plantate, plantate, salí, 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 volvés nuevo, salí, volvés nuevo, ahí, salí, volvés nuevo, dale, no camines, no camines, plantate, ahí, fuerte, fuerte, dale, salí, salí, toma un poquito de aire. Ahí, a la bolsa, volvés nuevo, dale, fuerte, cambio, bien, bien, ahí, plantate, no lo sigas, no lo sigas, plantate, no lo sigas, mira cómo se planta, potencia, potencia, más mi pierna, vamos, frontal, frontal, no, gira, está mal tirado, ahí, fuerte, Dos minutos chicos, el vino, plantate, 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 salgo y vuelvo, ahí la esperá, que no te choque, que no te choque, eso, vamos, vamos, con potencia. Vite como se planta, no lo sigas, no lo sigas, vente como se planta, vente como se planta. ¿Te das cuenta que no lo pierdes? ¿Te das cuenta que no lo pierdes? Este no está blanca no, este no está blanca si, que le queda blanca aquí va a ser nada ¿Ves que no nos corre la vuelta? a ver practícalo, dale ¿Vamos que la limpa? una pierna adelante y otra atrás, no la cambie y una pierna adelante y otra atrás, no la cambie y otra y medio ¡Adiós!